Para eso es a uno, para aprovechar las oportunidades, para prepararse bien y esperar el chance. En este caso no es lo que uno quiere, porque es por un golpe de un compañero, pero bueno, si jueves toca, pues tratar de hacer las cosas bien, de aportar al equipo y de mostrarse que uno se ha preparado cada vez que lo necesita. Uno de los jugadores que trae mejor promedio entre minutos jugados y anotaciones, ¿cómo se maneja o cómo manejas eso? Tomando en cuenta de que juegas poco. Sí, probablemente a veces se desespera un poquito uno, porque capaz que mete goles y el siguiente partido no juega. Pero bueno, la validez que tiene que tener uno para aceptar algunas cosas y la tranquilidad también para esperar el momento indicado para poder seguir aportándole al equipo. Así que, pues de mi parte siempre estoy preparado, tratando de dar lo mejor de mí y bueno, si me toca el jueves, pues igual saldrá a la cancha. ¿Juntan a liberados? Sin ninguna duda, yo creo que tenemos el objetivo muy claro. En tacto también, tenemos fechas que reponer también y sabemos que si logramos sacar los puntos, podríamos estar en primer lugar. Maynard, ¿cómo tomas el rol de líder ahora? Bueno, como decía Fabián, no juega tal vez la mayor parte de los minutos, pero ese rol de líder dentro del camerino, habiendo jugadores también muy bonos. Sí, es la experiencia que te va dando el tiempo de jugar, yo creo que uno sabe cuál es el rol en este momento y cuando toca jugar es dar lo mejor y cuando no es apoyar y empujar el grupo, como decimos nosotros, a veces es más importante que no juega que el que está jugando, ¿no? Porque anímicamente nadie se cae, pero para eso estamos nosotros, para que nadie se caiga y para que todo el mundo esté listo cuando le toque. Maynard, nos habla mucho del 4-4 de la liga contra Zapriza. Cuando Heredia ha tenido partidos así, han señalado que la defensa es mala, que el equipo no maneja bien la defensa y la delantera, que no hay cohesión. ¿Ustedes como jugadores hablan de eso? ¿Están como de pronto como que no entienden por qué la reacción de un lado y por qué la reacción de otro hacia otro? Sí, sí, lo analizamos un poco, pero no le damos mucha importancia tampoco, porque sabemos que muchos son zapisistas y otros son liguistas, entonces a nosotros lo más importante es lo que tenemos dentro del camerino, a nosotros nos tachen de que nos meten muchos goles y bueno, todo el mundo salió contento con un 4-4 en el Clásico, yo creo que fueron muchos goles también, entonces por ahí sabemos cómo es la prensa, cómo es el sector de ella y entonces nosotros nos tienen sin cuidado. Pero sí les llama la atención. Claro, claro, porque nosotros entendemos por dónde viene la cosa, pero lo hablamos en el camerino y ahí queda. ¿Por dónde viene la cosa? Y bueno, porque quieren bajar a Herediano, eso está clarísimo, quieren bajar al campeón, quieren que cualquiera de nosotros, los equipos, sea el campeón y bueno, lógicamente que son cosas que jueguen contra nosotros, pero nosotros sabemos la capacidad que tenemos en el camerino y sabemos de qué estamos hechos. La misma prensa quiere bajar. Sí, por supuesto, para mí un sector de la prensa quiere dar por menos a Herediano siempre, porque como le digo, muchos son liguistas, otros son los zapisistas. Maynard, se viene un mes complicado, reponer juegos, yo se lo digo, y cierran con Cruz Azul. Ahora Don Marvin nos decía que el equipo siempre está enfocado en el campeonato nacional, en el liderato, igual aún con la fe de poder avanzar. Hoy, Maynard Díaz, ¿qué preferiría? ¿Avanzar en CONCACAF o ese liderato? Y para nosotros sería importante las dos, son los dos objetivos que tenemos. Lo que pasa es que separamos uno de otro, en este momento nos enfocamos en el torneo local totalmente. Cuando toque Cruz Azul, ya pensaremos en Cruz Azul y cómo darle la vuelta para poder buscar la clasificación a la siguiente ronda. Entonces yo creo que son dos torneos que los tenemos, vamos bien, los tenemos ahí, y que bueno, le apuntamos al liderato y que cuando venga Cruz Azul tendremos que demostrar acá a nuestra cancha de que podemos darle vuelta a la serie.